Bueno, pues hoy tenemos una reunión muy importante porque estamos preparando lo que es el plan para los próximos seis años en Veracruz. Y hoy estamos con la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por supuesto, me acompaña el Secretario de Finanzas, José Luis Lima, el Subsecretario de Ingresos, Pedro Miguel Rosaldo, el Subsecretario de Ingresos y Planeación, porque vamos a ser una sola subsecretaría. Y es un gusto que una persona de primer nivel, como todos, Miguel Reyes, quien se suma a ayudarnos en las tareas de la Subsecretaría de Ingresos. Él trabajó conmigo en el sector de energía, doctor en economía por la Universidad de Puebla. Y también está el Subsecretario de Administración y Finanzas, ayer lo anuncié. El alcalde de Papantla, Eric Domínguez, quien es un fiscalista conocido, fue diputado. Y también está con nosotros quien va a ser la tesorera del Estado. La licenciada Eugenia Blas, que también viene del gobierno federal, trabajó conmigo en el sector de energía, de gran experiencia, con gran trayectoria. Es de Coatzacoalcos, por supuesto. Y uno de los organismos descentralizados de la Secretaría de Finanzas, pues, por supuesto, es la Comisión Estatal de Agua, que está con nosotros el licenciado Fernando Cervantes, que ya lo habíamos presentado. Estamos revisando el tema presupuestal, estamos trabajando en el presupuesto y vamos a salir bien. Vamos a salir bien y presentarles a todo el equipo de la Secretaría de Finanzas. Nos va a ir bien.